Para darle a ese balón, me parece que le va a dar el perro nomás. Corner para el rojo, le pega a Zarsa, vino al centro, pedale para hoy, gol de Rosa de vuelta, gol de Independiente Juan de Rosa, dio en el palo e ingresó. Cabezazo, el centro cerrado, venenoso, dio el perro Zarsa y apareció otra vez Juan de Rosa para empatar el partido cuando la mano se ponía complicada. Apareció el número 7 nuevamente e Independiente lo empata, 17 del segundo tiempo, Independiente 2, defensa 2. Gracias por ver el video.